1.107.7 Saludos a toda esta gente Y llegaron los que esperaban Claro que si Oye, antes de eso Antes de eso recuerda mañana Video FX de las 3 de la tarde Video FX de las 3 de la tarde Con JD y Jereka Bueno, bueno, esto es rapidito No me jales el pantalón que mira se me cae Ustedes los esperaban Los más esperados Ellos son dos No me jales el pantalón